A pesar de que hace ya varios meses que su historia de amor salió a la luz y que descubrimos que lo suyo iba tan en serio que Antonio David Flores ya vivía en la casa de Marta Riesco, la discreción ha sido la tónica dominante en la pareja. Es la revista Semana la que ha mostrado las primeras imágenes del ex de Olga Moreno y la reportera del programa de Ana Rosa, compartiendo confidencias y derrochando miradas cómplices y gestos de cariño. Unas imágenes a las que la colaboradora ya ha respondido encantada. Por favor, cuéntanos. Pues nada, todo bien. Sí, bueno, cosas que pasan, ¿no? Todo muy bien. Estáis bien, ¿no? Se os ve muy felices. Bueno, esto ya es la sentencia de vuestra unión. Pues sí, la verdad que sí. Claro. Y es que estas fotografías son la prueba definitiva de que su historia de amor va muy, pero que muy en serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!